¡Vamos allá! ¡Busamos! 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 compares ahí está ahí lo tienes no caiga el lazo no caiga el lazo no caiga el lazo no caiga el lazo compares no caiga la sobra no tiene lazo No tiene largo, es solo tarro, compadre Es solo tarro A lo que te hagas el chotazo, compadre Es para el palito Ahí se va, se va, compadre Es para el palito A lo que te hagas es A lo que te hagas es La que te hagas las gombre Ahí te hagas las gombre Leaving las gombre Gracias por ver el video.